cómo ahorrar batería en un iphone 7 si tienes un iphone 7 y quieres ahorrar batería es muy sencillo y en este vídeo te voy a explicar varios truquitos para que puedas ahorrar batería el primero de todo es el más conocido que es el del activar el modo de bajo consumo para activar el modo de bajo consumo tienes que entrar en ajustes y vas a bajar hasta el apartado de la batería vas a entrar dentro de batería y una vez que estás dentro como puedes ver la segunda opción es la de modo de bajo consumo lo vas a activar y le vas a dar la aceptarías ahora también si quieres ahorrar por ejemplo un poquito de más batería simplemente vas a bajar el brillo en caso de que tengas alguna función activada como por ejemplo bluetooth wifi o los datos del teléfono algo de eso vale también lo puedes desconectar y así sería así como puedes ahorrar batería en un iphone 7